Yo sé que allá en la Unión Americana hoy hay una lágrima en el rostro hay un suspiro hay tristeza hay alegría pero todo eso se llena de satisfacción al ver una familia una familia linda y hermosa que hoy trata la manera de compartir ese momento agradable de compartir ese momento lleno de nostalgia pero también lleno de recuerdos un abrazo para todos allá en la Unión Americana especialmente de San Idelfonso Ixtahuacán un lindo y hermoso lugar donde ha nacido esta familia y hoy pues lleva un sentimiento dentro para la gente que se encuentra allá especialmente para Walter Ortiz aquí le damos un aplauso fuerte a Walter con todo el cariño y a una linda y hermosa dama y su nombre es Hermelinda Ortiz también un abrazote para Hermelinda con todo cariño hoy nos encontramos acá con su papá y con su mamá con su abuela y con todo el resto de la familia con el yerno el dueño de la herencia y tu hija aquí está tu linda y hermosa hija Hermelinda Ortiz mira hace cuatro años cuando la dejaste la dejaste pequeña hoy la vida le ha cambiado y mira qué tamaño tiene hoy es cuando más te necesita hoy es cuando ella suspira es cuando ella llora es cuando ella sueña en tus brazos y le hace falta tu consejo le hace falta tu cariño esperamos de que un día no lejano la puedas tener en tus brazos y pueda ella compartir ese cariño de madre así es de que ya estamos listos para que entre nuestro protrío para que traiga los regalos esos regalos que no son la solución pero sí una pequeña satisfacción para que se recuerden mucho de cada uno así es de que vamos a a entregar acá estas mascarillas para que se las pongan por favor vamos a ver acá le entregamos a usted a usted y aquí sobró una para alguien ahí por favor se ponen las mascarillas para cumplir con su alcalde para cumplir con el presidente de la república pero más para cumplir con nuestra salud así es de que ahora tenemos un momento agradable y ese agradable momento es porque viene el potrío cargado de regalos que bonito y que hermoso es tener gente que se acuerda de su gente vamos a ver el potrío entonces ahí se acerca una camionada no un regalo no el de milita y cuatro andan una camionada se ha enredado atiende que en el plato con este aplauso que ahí lo tenemos que bonito que bonito de verdad ahora les entregamos a ustedes este camion lleno mi camion no solo la mercadería así es de que que haya fiesta que haya alegría porque eso es lo que se necesita así es de que ahí estamos para que compartamos estos regalos que traen para cada uno de ustedes así es de que nos esperamos acá a veces que no quiere haber fiesta vamos a ver a ver la cena para acá de repente muy bien ahí le echas un vistazo a las mojas ahí muy bien mis amigos así es de que ese aplauso muy pero muy cariñosa para Juan de Ortiz y el Belinda a ver a ver a ver que se siente a ver quien de las chicas acá nos dice algo que se siente recibir un regalo para los papás para la familia a ver cómo te llamas tú Verónica Verónica quítate tu mascarilla y agradeces entonces en primer lugar agradezco a Dios por la vida de mis padres y de toda mi familia y también le agradezco a mis hermanos que se encuentran lejos de nosotros en otro país y agradecemos por el gran regalo que ustedes dieron Walter Hermelinda a nuestro querido padre que gracias a Dios que ellos aún están vivos con nosotros y compartiendo y también le mandamos fuertes abrazos saludos sé que allá en los estados es una vida tan difícil que luchan día a día para encontrar ese gran beneficio para ustedes y tanto a la familia gracias y bendiciones hacia allá se cuidan bastante muy bien déjame un aplauso así es de que ahí estamos qué alegría qué alegría el poder compartir tú como que eres locutora de la radio de de Tahuacán ¿verdad? bueno muy bien así es de que con esto finalizamos y nos vamos todos allá adentro para dejar la vía libre vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro